Los grupos aquí, estos son los minis, los juniors y los juveniles están por allí. Están básicamente todos los grupos por aquí. Bueno, pues aquí estamos para ayudar a esta escuela y ayudar a estos muchachitos que sigan para adelante. Y hablé con Feli, que él me puso la propuesta rápido, obviamente los cocemos hace años, igual que el varón del barrio. Y pues prácticamente la iglesia, nuestra iglesia, nuestras emisoras. Tenemos cinco emisoras en Puerto Rico, unas comerciales, unas educativas. Y siempre pues mi sueño fue ese de que si algún día uno viene de abajo, de allá de Corea, del Caño, y humildemente siempre nos ha gustado el deporte, lo practicamos. El hecho de que esté aquí es que fui joven a la edad de ustedes, como niño, escuela pública, luchador. Conozco a Jualbe hace muchos años. Jugamos juntos en muchas ocasiones lo que es el baloncesto. Me encanta el deporte, todavía actualmente lo jugamos. Y me gozo porque he visto en las redes sociales el empeño de todas las categorías, las tres categorías que hay aquí. Y estoy aquí como un joven y como alguien representando lo que es el camino del Señor. Soy pastor actualmente en Dorado, en la iglesia tabernáculo en pie de guerra. Y un pajarito, ¿verdad? Nos hizo llegar algo, una información. Y pues dije, mira, esos jóvenes, ¿verdad? Yo creo que tienen un potencial muy lindo. Sé que tienen unos sueños, unas metas. Y mano, de verdad que vamos a estar ahí con ellos. Vamos a hacer una oración por ellos. Y hay muchas cositas buenas que van a estar sucediendo, que más adelante se van a estar enterando. Solamente para terminar mi conclusión breve, todos sus sueños, lo que usted tenga, las metas que usted tenga, usted sabe que afuera no hay nada, en el mundo no hay nada. Y todos esos sueños que usted tiene, usted los va a poder alcanzar. Y siempre y cuando, ¿verdad? Sean jóvenes de bien, educados, sigan en la escuela, sigan obedeciendo a su directora, a los maestros. Mano y en verdad esos sueños se les van a hacer realidad. Hoy están aquí en este restaurante comiendo. No sabrá, usted no sabe ni tienen idea en los próximos años dónde estarán comiendo o algún equipo que usted pueda estar. Si puede estar en Estados Unidos y que Feli me pueda dar data en los próximos años. Mira, ¿te acuerdas? El grupo tal, jóvenes de ahí están en tal lugar, están viajando y yo creo que ustedes lo van a poder lograr. Así que le pido, ¿verdad? Que cierren sus ojitos. Yo voy a hacer una oración bien simple y después se enterarán, ¿verdad? De por qué estoy aquí. Y espero que, pues, sean agradecidos y que sigan adelante con esas metas. Tienen sus ojitos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta oportunidad en esta hermosa ocasión. Junto a la directora, su equipo de trabajo, el doctor, maestros, compañeros. Te pido, Dios mío, que tú bendiga estas tres categorías, estos jóvenes y niños juveniles que tienen sus sueños, tienen planes. Señor amado, y para mí es un honor ser parte de esta oportunidad donde sabemos y entendemos que en Puerto Rico los buenos somos más. Señor amado, que este detalle y lo que vamos a realizar aquí en estos minutos quede plasmado en sus corazones. Y ellos entiendan de que hay gente que los va a apoyar y que van a ir con ellos y van a correr la milla extra. Para que ellos sigan enfocados en la educación, para que sigan enfocados en esas metas y para que sigan enfocados, señor amado, en todos esos sueños. Pero dale salud y que en este torneo, Dios mío, tú le entregues la victoria y que sobre todas las cosas le den mucha salud para que puedan seguir brillando en medio de la oscuridad. Que los jóvenes que puedan acercarse a ellos puedan entender que no todo es la calle, que no todo es allá afuera, sino que es la educación en papito Dios. Y en el enfoque es que está el éxito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una fundita que se le está entregando, no pueden abrirla, no toquen nada. Ven a por ahí la fundita, no habrán nada hasta que el maestro así se lo indique. A todos, a los grandes que les toca cuidar a los chiquitos, sigan trabajando. Ya para mí, se lo estaba diciendo, ya son ganadores. Mis nenas estudian en un colegio que tienen todo y ninguno de los tres equipos entraban al Boss Elvire. Así que ustedes ya son ganadores y ustedes entraron, ¿verdad que sí? Ahora trabajen fuertes, sigan a sus coaches. Si o quieren una victoria a dos o ganan el torneo, amén. Pero ya llegaron, que muchos no llegaron durante el torneo. Así que, que tan mal, buen, alegre. ¿Está bien? ¡Es, es, 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 Ese es un regalo de nosotros para estos jóvenes que echan para adelante. ¿Cómo quedó eso? Se ve muy duro. Pero la alegría que me llevo es el rostro de ustedes que se osaron con ese informe. Así que está bien duro. Voy a ustedes y esperemos celebrar muchas victorias cuando me pueda colar viendo los jugadores. Así que muchas bendiciones. Aquí me quedan de sorpresa, eso no lo sabía yo. Gracias. 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 Gracias.